Gracias, buenas tardes. Esta es la presentación de la política de transferencia entre regiones de recursos IPv4. De hecho, es la tercera versión de esta política. Esta política fue presentada en 2012 y a lo largo de algunos comentarios se le han hecho ajustes. En sí, la aprobación de esta propuesta permitirá que los miembros del ACNIC puedan hacer transferencia de recursos de otras regiones hacia esta región y que de esta región se hagan transferencias hacia otras regiones que tengan una política similar a esta. También nos permite asegurar que se tiene actualizada la información de juiz. En la terminación de recursos IPv4 ya ocurrió en otras regiones, en Apenic y en Raipi. La terminación para el ACNIC, la estimación la sitúa en las próximas semanas. Y la utilización de IPv4 continuará, aunque hayamos llegado al punto de terminación de los recursos en esta región. Ya es un hecho que hay un mercado de recursos IPv4 funcionando en otras regiones del mundo. De hecho, yo he recibido correos que me han preguntado sobre el estado del mercado de direcciones IPv4 en México en particular. Una de las funciones principales del ACNIC es mantener actualizado el registro de quién hace uso de los recursos de internet. Y de hecho, las transferencias pueden estar ocurriendo ya en nuestra región sin que el registro de quién los usa se esté actualizando. En otras regiones tienen políticas de transferencia. Por ahí veíamos en el resumen de AARIM, que ha hecho transferencias de recursos hacia Apenic. En sí, la propuesta entrará en vigor cuando el ACNIC o alguno de sus NIRs sea incapaz por primera vez de cubrir una distribución o asignación de un bloque IPv4 por falta de recursos. Los autores consideramos que la propuesta tiene las provisiones necesarias para realizar transferencias desde otras regiones hacia el ACNIC y desde el ACNIC hacia otras regiones, cumpliendo lo establecido en las políticas de origen de los recursos y de destino de los recursos. Dentro de estas provisiones existen las necesarias para evitar que exista un flujo innecesario de recursos. se requiere demostrar una necesidad justificada para comenzar el proceso de transferencia. Los recursos asignados distribuidos en el último año no pueden ser transferidos, no pueden salir de la región. Los recursos transferidos de otra región hacia el ACNIC tampoco pueden ser transferidos en el periodo de un año a partir de que ocurre la transferencia. De los comentarios que hemos recibido en el periodo que la propuesta fue ingresada en el sistema del ACNIC están el riesgo de transferencias de recursos hacia afuera de la región por presiones, por convencimiento de alguna otra organización externa a la región para llevarse recursos que existan en la región. Este riesgo existe con o sin esta política, porque esto puede estar ocurriendo ya actualmente en la región, aunque esta propuesta no esté activa ni haya sido aprobada. De hecho, el problema es más grave sin esta política, porque no hay un mecanismo para registrar quién usa realmente estos recursos. Otros comentarios han sido que la política habilita las transferencias. Como lo comento, las transferencias pueden ocurrir con o sin esta política. Dentro de los comentarios también, que las transferencias aumentaron en otras regiones una vez que hubo una política que las permitía legalmente o con las reglas de la comunidad en que se iban a ocurrir las transferencias. Nosotros consideramos que esta propuesta tiene las provisiones necesarias para que únicamente ocurra la transferencia cuando exista una necesidad comprobada de los recursos para realizarla. ¿Alguna duda o comentario? Hola, Ricardo Patara. Tengo una serie de comentarios. Al principio creo que, me recuerdo que esta propuesta fue discutida ya en otros foros. Me da pena que no haya habido muchas discusiones en las listas. Siempre aguardamos que se llegue a un momento del foro para presentar y discutir. Quizás hay personas que no están en el foro, que tienen sus opiniones y quisieran ver esas opiniones expresadas en la lista. Así que hago una solicitud ahí, que las personas participen y comenten en la lista. En particular, soy contra la propuesta en ese momento. Me preocupan algunos puntos. Ya he escuchado de algunos operadores brasileños que mientras haya IP, IPv4, se posterga el despliegue de IPv6. No hay que preocuparse con el IPv6. El hecho de que se pueda transferir direcciones desde otra región puede provocar eso, que uno no se preocupe. Con el despliegue de IPv6, que es lo más importante en ese momento. Desde que se habilitó la transferencia de APNIC y ARIN, ya hace tiempo, se transfirió algo como 500 mil direcciones. Creo que es poco. Por eso, capaz que no existe esa demanda por el mercado. Las empresas optaron por lo que es más importante, que es desplegar IPv6 y seguir con el futuro de la Internet, la Internet del futuro. Un otro punto que veo es empresas que ya nos comentaron acerca de la posibilidad de transferencia de direcciones, mismo que no existe la regla, son siempre para salir a las direcciones de nuestra región para afuera. Son empresas extranjeras intentando comprar direcciones de empresas regionales, lo que no es bueno para nosotros, desde mi punto de vista. Entonces, me preocupa eso. Y el último punto. Considerando los RIRs que tienen la política semejante, sería posible solamente transferir desde ARIN, porque APNIC ya no tiene más. Debido al tamaño de la economía, no me parece factible que empresas de nuestra región puedan acceder a las direcciones que sobran en ARIN por cuestiones económicas. Capaz que nuestras empresas no tengan el capital, comparado con otras empresas grandes de nuestra región, para acceder a esos recursos. Esa es mi opinión. La política permite que se transfieran recursos entre organizaciones, no necesariamente entre el espacio disponible de un registro hacia otro registro. Considero que las organizaciones en la región, las organizaciones grandes, sabemos cuántas direcciones consumen en periodos cortos de tiempo, seis meses, en periodos de un año, incluso menos, que consumen grandes cantidades de recursos IPv4. Yo espero también que estén listos para desplegar IPv6. La realidad de nuestra situación es que no todos han hecho las previsiones necesarias para estar listos para IPv6 en tiempo o al mismo tiempo para las próximas semanas que no podamos darles bloques grandes. Y otra cosa que también considero es que de alguna forma el no tener una política de este tipo, a las organizaciones que realmente puedan, que sé que existen algunas en la región, no podrían acceder a esos recursos, aunque tuvieran la forma económica de hacerlo. Estaríamos limitándolos en la región. Percivaldo, CGIBR. Yo tengo... que es meu y no sé si se serve para la mayoría, pero yo creo que las regras, los acordos que son feitos, deben ser minimamente observados. Deben ser cumplidos. Yo tengo, por ejemplo, en una de nuestras organizaciones, nosotros tenemos un barra 20, un bloco de IP que nosotros estamos devolviendo. Por esa idea, yo podría pensar como el mercado, creación de mercado, y pensar que eso sería una gran oportunidad para que yo pudiera ganar dinero. Só que la regra es que nosotros estaríamos, cuando tenemos una cantidad de direcciones, nosotros estamos con aquellas direcciones que no son nuestras, son las las internet, y que si no podemos usarlas, tenemos que devolvirlas. Nuestra devolución, nosotros tenemos el registro, el NIC, quien de derecho, hará la redistribución. Esa es la regra. Ahí, crea-se un mercado, en función de la ganancia, crea-se un mercado paralelo, un mercado negro, y nosotros que estamos con el posicionamiento y con el deber de hacer la governanza de estos recursos. Ahí vamos correr, para socorrer el mercado negro, como forma de, alguna cosa que va, a margen de lo que fue acertado en los contratos, ahora vamos organizar, para que fiquen correctos, lo que hoy no es correcto, si las personas, pegamos los recursos de números, sabiendo que si no necesitaban más, terían que devolver, ahí ahora, nos vamos usar, oficializar, lo que fue hecho que no está correcto. Eso es una posición de principio. Después, esa cuestión, la cantidad de números, de criación de un artificio, para que se faça, use recursos humanos, use, perdemos tiempo, con la nueva forma de você prolongar el IPv4, básicamente, en regiaciones muy carentes, estamos atrasando el proceso de IPv6. Quem va a utilizar esto, son solamente las grandes operadoras, no los pequeños, no los médios, no las universidades, son las grandes operadoras, que van, es, hacer el mercado, comprar IPv6 más caros, esos IPv6 que van a ser muy caros, van a ser, repasar el costo, para los usuarios finales, por eso, yo soy contra, yo quiero que compran al principio, si yo assine un contrato, si yo acerte que los IPv6 serían devolvidos, yo no hago ningún contrato, para que después yo descumpra. Entonces, si los IPv6 serían devolvidos, cuando no necesitan más, si no necesitan más, reintegren. Si no, porque no hicimos una política para punir quien está haciendo mercado negro. Yo no apoyo el mercado negro, yo soy por el mercado oficial, y yo, por ejemplo, si yo no necesitan los IPv6, yo devolvo. Entonces, yo no acepto que ninguna gran operadora quiera mudar la regla del juego después del juego de entrenamiento. Ok. Creo que debí comentarles que los mercados de dirección, que, bueno, por lo menos que conozco, trabajan en base a recursos legados que buscan en cualquier parte del mundo que estén disponibles y que estén accesibles para ser transferidos a quien quiera que los necesite. No necesariamente están sobre los recursos de un registro en particular o los recursos que sean administrados por algún registro en particular. Yo gustaría pedir un esclarecimiento o al Patara o al PNIC sobre el comentario anterior de que la regla, si aprobada, no se aplicaría más la región del APNIC porque no hay más IPs. ¿Se hizo un comentario? No sé si no hay más IPs o APNIC dejó de tener esta regla. No. O mi comentario fue que si aprobada esta política las empresas de nuestra región solo podrían transferir enderezos de otros riesgos que tenham política semelhante. Sería un ARIN o APNIC. O APNIC no tiene más enderezos IPs en su stock. O, ya acabó. Entonces, el ARIN todavía tiene alocaciones y podría ser una fonte de enderezos IPs y también tiene los legados allí. Entonces, majoritariamente, las transferencias serían de los Estados Unidos que es lo que nos vemos entre empresas y que se ha transferido grandes cantidades del ARIN para el APNIC. Nunca, al contrario. Yo, yo, yo hasta vine al microfone para hacer un otro comentario, pero después de la intervención feita anteriormente, yo quería hacer una pregunta. Si, en las transferencias que ya ocurren, realmente ellas vieran de recursos legados o fueron de recursos assinalados por el ARIN a empresas norteamericanas. Que hay algunas transferencias entre el ARIN y APNIC y ya documentadas. ¿Vocé o alguien aquí que tenga conocimiento de eso, sabe si esas transferencias de fato fueron feitas con recursos legados o comentario anterior tiene realmente razón de ser feita? Bueno, no. No tengo un número de las transferencias que han sido hechas con unos y con otros. Raúl. Gracias. Gracias. Realmente creo que los RIRS tenemos más de una función y eso tenemos que ser muy claros en esto. Una de nuestras funciones es la administración de las direcciones IP, hacer las asignaciones en base a políticas, etc. Otro de nuestros cometidos es mantener los registros de la manera más fiel posible con la información de quién ha recibido cada asignación. En este momento donde todos los RIRS vamos a estar en la misma situación porque en la situación que, o sea, APNIC está, no es que, digo, todos hacemos esta simplificación de que no tienen más direcciones. en realidad tienen direcciones pero están en una política ya del último bloque que es la misma política, una política similar a la que nosotros vamos a estar en unas pocas semanas y ARIN también estará terminando sus direcciones. O sea, que todos los RIRS estaremos en la misma situación excepto a FRINIC que tendrá direcciones por más tiempo. En esta nueva etapa una de las, creo que va a tener más significado el componente de nuestro trabajo de mantener los registros fieles más incluso que las políticas de asignación de direcciones. Entonces, si bien nosotros podemos, nos puede gustar más o menos que existan estas transacciones entre terceros para pasarse, para transferir direcciones, lo cierto es que eso va a ocurrir. Y también creo yo que es menos trascendente de lo que podría parecer porque va a ser algo que va a suceder en unos pocos años mientras se incrementa el ritmo de adopción de IP versión 6. Pero entonces, ¿qué pasa con esas transferencias que se hacen? Y cuando esas transferencias son de una región a otra. Me parece que lo que nosotros tenemos que trabajar como registro es de ver cómo podemos reflejar esas transferencias de la mejor, de la manera más fiel posible en nuestros registros públicos. Entonces, como es costumbre, yo no estoy ni a favor ni en contra de esta propuesta de política, pero lo que digo es necesitamos una política que permita reflejar en nuestros registros las transferencias de recursos que van a suceder de cualquier forma. Y son transferencias entre personas o entre organizaciones, no son entre los RIRS, no es APENIC que le va a dar direcciones a alguien de aquí, sino que serán acuerdos entre las organizaciones. Y no necesariamente es para el beneficio de los grandes. Probablemente incluso haya empresas pequeñas o medianas que no vayan a crecer en su infraestructura de IPv4 y que también encuentren una forma o de leasing o de transferencia de direcciones IPv4 como una nueva fuente de ingresos. No sé, no es el tema más mi tema de expertise, pero no es tan claro que vaya a beneficiar a alguien en particular. Pero nosotros lo que debemos verlo es desde el punto de vista del registro, del ACNIC. O sea, nosotros necesitamos alguna política que puede ser esta, puede no ser esta, pero necesitamos una política que nos permita reflejar en nuestros registros de la mejor manera posible la realidad, o sea, quién tiene las direcciones IPv4. Y nosotros no tenemos una influencia tan grande como para hacer que los acuerdos sucedan o dejen de suceder. Esos acuerdos van a suceder de cualquier forma. Yo anticipo que me parece que de América Latina no va a ser el principal proveedor de direcciones para otras regiones, está claro que el principal proveedor de direcciones para otras regiones es la región de América del Norte, y tampoco vamos a ser los que recibamos más direcciones, esos también serán los operadores de Asia Pacífico. O sea, creo que la mayor parte de las transferencias entre regiones van a ser de la región de América del Norte hacia la región de Asia Pacífico, pero nosotros necesitamos tener alguna respuesta para los operadores pequeños, medianos o grandes ISPs que vengan y nos digan recibí este conjunto de direcciones de una empresa de tal región, cómo hago para reflejarlo adecuadamente en los registros públicos del ACNIC. Gracias. Sí, de hecho, como lo mencionaba en algunas de las páginas que estaba mostrando, las transferencias pueden ya estar ocurriendo en nuestra región, simplemente no están reflejadas en ningún lugar. la política no es un medio para permitir que existan las transferencias, las transferencias pueden ocurrir con y sin esta política, únicamente es el mecanismo para reflejar que una transferencia ocurrió. Buenas tardes, Rodrigo Díaz del NIC de Nicaragua. Sumándome un poco a lo que decían los amigos de Brasil sobre el temor de que con esta política se desacelere un poco en nuestras regiones, especialmente cuando en el caso de mi país la tecnología de la información llega un poco tarde en el aspecto del desarrollo y los proveedores nacionales han también manifestado que mientras haya IPv4 disponible, la migración de IPv6 va a ser un poco más lenta en nuestro país y si se basan en este tipo de políticas se va a desacelerar un poco más. entonces considero que desde el aspecto de regulación y control de la asignación de los IP en donde no se tiene actualmente está correcta pero dejando bien claro en la política que esto no significa que se va a continuar de manera indefinida con IPv4 sino que al contrario la política es nada más para reforzar controles y no dejar sin servicio a otras regiones que necesitan recursos pero no seguir promoviendo el uso de estos recursos en regiones donde realmente no se necesitan y que ya es necesario que empiecen a una migración más seria IPv6. Yo creo que el control de las transferencias no lo va a poner una política lo va a poner el costo que tenga el llevar a cabo la transacción simplemente el que exista una política que les permita hacer el registro de que una transferencia no considero que vaya a ser el detonante el detonante o la cantidad de transferencias que ocurra va a ser el precio que puedan obtener en hacer esa transacción Blacklink no está involucrado en la forma en que lleguen a un acuerdo ni en el precio que vayan a tener ni en la negociación final que vayan a tener las partes para hacer la transferencia lo que nos interesa es tener un registro de cuáles recursos salieron de la región cuáles recursos entraron a la región quién los está utilizando en ese punto ese mismo mercado es lo que va a ayudar o va a frenar en su caso el despliegue de IPv6 si ellos logran tener recursos IPv4 que les resulte un precio accesible van a seguir utilizándolos porque van a poder conseguirlos a un precio que les convenga si en el mismo mercado el precio los limita van a hacer lo posible por cambiar IPv6 guardo de nemaia a mi opinión coincide con la del patara y del percivalo en la contrariedad a esta política y la razón de ser contrario es porque nosotros entendemos que esta política no atende no agrega nada al proceso en este momento tendo en vista que el panorama de conectividad de fornecimiento de infraestructura no solo Brasil pero en varios países ele tem mudado mucho con los grandes players desempeñando papéis no tan importantes como eran no pasado no tan papéis únicos hoy nos vemos que no brasil 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 de pequeno porte que que levam conectividad esas pequeñas empresas hoy nos vemos aquí una presentación de un proveedor de un de un equador que un caso un caso de suceso de uso de recursos ip entonces vemos que esta realidad no es solo una realidad brasileira mas una realidad que está en toda nuestra región y de esta forma entendemos también que esta política en este momento no va a beneficiar este nuevo escenario de la internet con pequeñas empresas que no efectivamente no se beneficiarán de esta política obviamente el me accederían a hacer transferencias de recursos de otras regiones hacia la nuestra o de nuestra región hacia alguna otra y es claro que no todas las organizaciones estarán en igualdad de circunstancias en ese punto como para acceder a una transferencia de otra región hacia acá o hacer una transferencia de esta región hacia alguna otra yes Scott Libran from the Aaron Advisory Council in North America some observations based on my analysis of the transfer market as it currently seems to be working to address Antonio's question it appears that most of the transfers that are occurring in the initial phases of the transfer market are coming from legacy holdings of companies that are bankrupt or otherwise not using their space so that is the majority I don't know the exact breakdown but that is the majority of the source of transfers currently what that means is the Aaron region because it has such a large number of legacy holders becomes the de facto source of resources for the rest of the world it's not coming from the Aaron free pool it's coming from legacy holders who happen to be in the Aaron region so what we've seen and this addresses Ricardo's point is that that supply has been used to meet demand in the APNIC region however because of an incompatibility between the policies of Aaron and ripe there is no ability to transfer addresses from the Aaron region to the ripe region so what we see in the ripe region is transfers are occurring there but the price at which those transfers are occurring is significantly higher up to double the price in North America and Asia because of the restricted supply so what I predict you will see is that if you allow inter-area transfers from other regions including the Aaron region that will increase the supply and while there is a lot of there are a lot of companies in North America who have money to buy space the supply effect outweighs the demand effect and you actually will see a much lower price on transfer addresses if you allow them to come in from North America than if you do not allow them to come in from North America so whether that's a desirable thing or not is up to this region to decide but based on the observations with APNIC and RIPE that seems to be the way the economics are playing out The quantity of direction that can be transfer the price will vary but in the region of America Latina there is much space leg to the quantity that have America North como para que esa ese precio cambie drásticamente tendría que ser espacio que las organizaciones estuvieran dispuestas a ceder para que ocurriera la transferencia para que se afectara el precio del mercado Ricardo un comentario breve quería decir que yo comprendo la preocupación yo comprendo la necesidad como dijo tú como dijo Raúl que es importante mantener la validez de la información que está en la base de datos lo que quería decir que no veo muy sano que sea ahora quizás poco más para adelante justo cuando llega al primer 11 de la reserva especial se activa una política que permite la transferencia en la región y si hay recursos que están sobrando que se transfieren entre las empresas aquí y ahí vemos cómo es ese escenario y ahí quizás un poco más experientes expertos habilitamos algo en el futuro y nuevamente si bien que tú has mencionado que las transferencias serían desde pools de recursos legados lo que hemos visto en ese momento son empresas y en este caso voy a hablar de empresas en Brasil y ESP brasileños que nos llegan diciendo que han recibido muchas solicitudes o muchas encuestas de empresas americanas que quieren comprar IP brasileños o sea les pregunta ¿tiene sobra? ¿quieren vender? nunca vi el contrario entonces eso me preocupa yo de hecho lo comentaba al inicio de mi presentación que yo personalmente tengo correos que le preguntan al NIR en México si tenemos direcciones de sobra como para hacer una transferencia o si estamos interesados en participar en el mercado de recursos de internet sobre la política de transferencias a nivel local ya existe la 23218 que presentaba hace un rato Sergio que hablaba de las transferencias a nivel región y se va a activar precisamente también cuando lleguemos me parece que es cuando lleguemos a los recursos de reserva esta política esta propuesta si se alcanzara consenso también se activaría en ese mismo punto no es que vayamos a tener transferencias antes de llegar al punto de las reservas para nuevos entrantes o de las reservas para miembros pero yo tengo algunas dudas falen más alto voy a hablar en portugués para ser más garantizado no es como dudas algunas dudas tal vez no ten me enterar adecuadamente comentario que yo acho como fui dito por otros que la loca No es una venda, no es propiedad de alguien, al conjunto de enderezos, sino una disponibilidad de aquello. Recuerdo que, inclusive, en la primera ficha que existía de alocación de IP, había una frase específica diciendo que podría haber renumeração, caso fuese necesario regrupar. Entonces, no había ese concepto de propiedad. Ahí empieza la primera pregunta. Si las alocaciones que estamos hablando son entre áreas legadas, eso debería ser ejecutado por las regionales. O legado no tiene un dono, quer dizer, quien estaría vendiendo o entregando algo del legado. Entonces, eliminando esa parte monetaria del proceso, que no sé si existe o no, como falei, no estoy bien informado en lo que tiene pasado aquí, yo entiendo que hay perfectamente espacio para que las regionales acertem entre sí el espacio que existe. Me lembro que Raúl fortemente defendeu varias veces que el espacio legado de Arim fosse recuperado y colocado a disposición general, porque lo que es legado, teoricamente, debe atender a comunidad de internet como un todo. Entonces, yo creo que en esa parte, no hay dudas sobre la calidad y la buena práctica de se hacer ese balancio. Entonces, si alguien tiene enderezo sobrando, ellos deberían volver a regional, que eventualmente passaría a otra regional, que entraría, entregaría a una otra institución. Entonces, no sería una transacción direta entre los usuarios finales, pero algo pasando por las regionales. Si eso es lo que está previsto, entonces, yo creo que eso sería razoable, hasta porque, como bien dijo Raúl, la base de datos tiene que refletir una realidad. Y la tercera pregunta que tengo, es que eso no fue hecho, por ahora, en el RAIP, que es una región importante, antigua, con muchos usuarios, y que terminó su stocken a más de un año. Entonces, esa es una pregunta que yo hago ahí. ¿Existen argumentos razoables o no razoables del RAIP para no tener entrado en eso? Sabemos cuáles son estos argumentos. Sabemos que a PENIC y a RIN acharon una idea buena. A Frenic, ciertamente, no está preocupada en esta hora. No sé también si va a se envolver en eso. Y el RAIP, que yo saiba, no entró hasta ahora. Gracias. Ailante. Buenas tardes, Eduardo Parágio, da Abranet. ...de proveedores de acceso y contenido de Internet en Brasil. Y yo también hago parte del Comité Gestor de Internet en Brasil. Mi comentario va un poco en la línea de lo que Ricardo Patara falou. Yo creo que aún es cedo para nosotros modificarmos la actual política. Yo creo que tiene que mantener esta política de forma como se está hasta para ver como y como el mercado va a reagir a todas estas cuestiones que van a llegar a partir del esgotamiento. Toda vez que hablamos en alguna cosa relacionada a mexer en la política actual, eso genera una serie de otros problemas o de otras ideas que pueden suceder. Como o Demi colocó bien, yo acredito que tal vez si existe legado entre regiones, puede ser que sea feita alguna cosa. Pero yo creo que ya traer una mudanza de lo que ya está acordado hace mucho tiempo para ahora, para el día de hoy, por el momento, yo creo que es extremadamente complicado y esto puede generar distorciones para la Internet como un todo. Era eso mi comentario. Gracias. Bueno, simplemente insistir en que la política y la propuesta no es un medio para habilitar las transferencias. Las transferencias pueden estar ocurriendo en este momento en la región, simplemente sin ser registradas en ningún lado. Podríamos no saber exactamente quién está utilizando los recursos de Internet de la región, si los recursos de la región están siendo utilizados en alguna otra parte del mundo o en otra región. Yo entendi eso, pero yo creo que da forma que la impresión que está se habilitando a posibilidad de transferencias irrestrita. Es por eso que yo fiz el comentario. Yo concordo que la existencia de la política debe servir para incentivar las transferencias independiente de mi opinión contra o favor. Yo voy evitar de dar esa mi opinión, pero yo gustaría de hacer un comentario sobre la cuestión de los pequeños operadores, de los pequeños proveedores. que o Maia dice que esa política probablemente no favorece los pequeños operadores y puedo estar enganado, pero yo estoy viendo la cosa de una forma diferente. Bueno, hablando del deployment de la implementación de IPv6, hoy y por un largo tiempo vamos a tener que pensar en dual stack. Entonces, las operadoras van a necesar de IPv4, IPv6, sea con recursos transferidos o sea usando algún tipo de carrier grade NAT, algún otro tipo de NAT de técnica de transición. Vimos a presentación do Lee de Time Warner no Flip 6 en que él calculó el precio aproximado de un carrier grade NAT para una operadora que sería en torno de 30 dólares por año por usuario. Y yo veo así, mercados más estáveis, más saturados, como el mercado norteamericano, el mercado europeo, operadores tanto grandes quanto pequeños pueden ainda estar haciendo contas, haciendo cálculos para ver si, olha, voy a hacer alguna transferencia de recursos de IP, comprar IPs o voy a usar CGNAT, y ellos pueden calcular el costo de CGNAT, el costo de transferencia de IPs y decidir para donde van. En mercados que están creciendo muy rápidamente, como es el caso del mercado brasileño, las grandes operadoras, todas ellas ya tuvieron que comprar equipamientos para se preparar para CGNAT, al menos para suportar el crecimiento y demanda de usuarios de los próximos meses. Entonces, en el mercado brasileño, veo que justamente quien podría se beneficiar tal vez de algún tipo de transferencia de recursos serían justamente los pequeños. Por qué? Porque la política de reserva de recursos del LACNIC, del último barra 11, justamente favorece los pequeños, porque los blocos que van a ser asignados en los próximos meses son, en máximo, barra 22. Y, en este periodo, esperamos que la IPv6 se desarrolló de una forma más rápida, y muchas veces estos pequeños operadores no terán que hacer el investimiento en la CGNAT o ellos pueden daqui a algunos meses tomar esta decisión. Voy a buscar recursos de IPs de otras empresas o voy a comprar algún tipo de equipamiento de CGNAT. Entonces, justamente, yo creo que aquí en nuestra región los grandes operadores dado el crecimiento de la región, todos ellos ya hicieron investimientos altos en equipamientos de CGNAT y poco beneficio traerá para ellos esta transferencia. Naturalmente, este investimiento en la CGNAT terá que ser contínuo y si ya hicieron una parte de ellos, puede ser que daqui a algunos meses alguna transferencia de recursos también traga beneficio a ellos, pero yo creo que justamente podría beneficiar los pequeños operadores. Entonces, de nuevo, no estoy expresando a favor, solo quis colocar este argumento porque yo no vi ningún colocarlo de esta forma y así que yo enxergo y yo creo que deberíamos tener esto en la mesa y considerar esto también. Gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Pablo Hinojosa, yo trabajo para la APENIC. En realidad, no tengo una opinión sobre esta propuesta, lo único que quiero decir es es que en APENIC tuvimos una discusión de varios años sobre este mismo tema, de hecho pueden buscar esto, lo pueden referir como la propuesta 50 en APENIC y en efecto actualmente APENIC tiene una política de transferencias interregionales, en mi reporte hace alguna hora o algo parecido, puse una gráfica donde venían los datos sobre las transferencias, tenemos muchas más transferencias dentro de nuestra propia región de las que suceden interregionalmente, pero quería hablar también en seguimiento a lo que dijo Raúl, el principio que nosotros adoptamos tiene que ver con la fidelidad del registro, eso fue lo más importante para nosotros independientemente del mecanismo de transferencia, es decir, creo que nuestra comunidad no vio que esto era para favorecer un mercado particularmente, sino que el principio que siguió nuestra propuesta fue mantener la fidelidad del registro que para nosotros fue lo más importante, entonces los invito a ver esta discusión que probablemente pueda alimentar lo que se ha discutido en esta sala, gracias. Gracias, Paul. Para resumir un poco las opiniones que se han volcado en el foro, hay como dos aspectos principales que encontramos nosotros, uno es el que parece clara la necesidad de disponer en la región, en nuestra región, de disponer de una política con estas características, porque también creemos que es claro que las transferencias, el que se den o no se den, no van a depender del registro regional, van a depender de las organizaciones exclusivamente, y si es bueno, como mencionaron quienes hicieron uso de la palabra, que se mantenga lo más fiel posible el registro a la realidad, eso por el lado de la necesidad de la política. Por otro lado, hay una sensación de que efectivamente el texto actual, las características actuales, la forma que está redactada actualmente la política, no es de consenso para todos los miembros de esta región, por lo que se discutió acá y por lo que se discutió en la lista. Entonces, la decisión de los moderadores es la de retornar esta política al foro para que se siga discutiendo, invitarlos a todos, a quienes participaron acá y quienes no lo han hecho, que deseen hacerlo, a que vuelquen estas opiniones en el foro mirar por qué no los antecedentes de otras regiones sobre las características de la redacción de las políticas vigentes al respecto y bueno, en fin, proponerle al autor de la política en base a esa discusión redactar un texto para presentarlo nuevamente. Muchas gracias. 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 Gracias.